Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri, hoy les voy a preparar unos deliciosos huevos divorciados y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Cuatro tomatillos, vamos a necesitar también un chile jalapeño, si lo quieren más picante pueden utilizar más chile, unas ramitas de cilantro, un pedacito de cebolla, un diente de ajo pequeño que lo tengo aquí, lo pongo en agua para que se conserven. Sal y pimienta al gusto, opcional le pueden agregar consomé de pollo en polvo, yo voy a utilizar de este, es el Norselex. Vamos a poner en una cazuela a cocinar los tomatillos y el chile, los cubrimos con agua y vamos a dejar cocinar hasta que cambien de color. Ya que los tomatillos hayan cambiado de color, esto demora más o menos 5 minutos desde que empieza a hervir, apagamos, dejamos enfriar un poco, los ponemos en el vaso de la licuadora. Esto rinde para dos personas, agregamos también el cilantro, la cebolla y el diente de ajo, agregamos una media cucharadita de sal o al gusto, una media cucharadita de consomé de pollo o al gusto, media cucharadita de azúcar para contrarrestar la acidez del tomatillo, un poquito de pimienta negra recién molida. Y para licuar le pueden agregar un poquito de agua, yo la voy a dejar así porque los tomatillos absorben el agua cuando están hirviendo. Ahora vamos a poner a cocer la salsa. Podemos utilizar la misma olla, tapamos y dejamos cocinar por unos 5 minutos. Para la salsa roja vamos a necesitar 3 tomates, 4 chiles de árbol, un pedacito de cebolla, debería ser blanca pero no la tengo, voy a utilizar la morada, un diente de ajo pequeño, media cucharadita de consomé de pollo en polvo, media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Vamos a poner a cocer los tomates y los chiles. Dejamos hervir y cocinamos por unos 10 a 15 minutos. Mientras tanto voy a poner a dorar las tortillas, vamos a agregar aceite. Yo voy a utilizar de estas tortillas que son bajas en grasa, pueden utilizar las regulares si desean. También con estas tortillas voy a preparar los totopos. Ya que el aceite esté caliente ponemos a dorar las tortillitas. Voy a hacer 2 tortillas por persona. Las doro ligeramente. Ya que están doraditas, las escurro bien. Las dejo por unos segunditos y retiramos, sacudimos el exceso de aceite. Y las pongo en papel toalla. Ahora vamos a cortar las tortillas para los totopos. Los corto por la mitad primero. Y voy cortando triángulos. Ahora las ponemos a freír en el mismo aceite. Ya que haya transcurrido como un minuto. Le damos la vuelta. Si utilizamos más aceite no necesitamos darle la vuelta. A estos los estoy haciendo a fuego bajo, pero el aceite ya estaba bien calientito. Ahora retiramos los totopos. Y bueno, por este lado ya han transcurrido de 10 a 12 minutos. Vamos a apagar en el vaso de la licuadora o del Nutribullet como yo. Le voy a poner la cebolla, el diente de ajo, le pongo los tomates. Y los chiles. Yo no le voy a poner nada del agua, pero si lo quieren un poco más aguado le pueden poner un poquito del agua. Ahora le agregamos media cucharadita de consomé de pollo, media cucharadita de sal o al gusto. Y como un cuarto de cucharadita de pimienta negra recién molida. Y la ponemos a licuar. Ahora vamos a poner a cocinar la salsa. Agregamos un poquitito de aceite. Le bajamos al fuego. Agregamos la salsita. Y dejamos cocinar por unos 5 minutos. Agregamos a fuego medio. Por este lado ya está lista. La vamos a apagar. Por este lado vamos a poner a freír los huevos. Le he quitado el aceite. Le he dejado un poquito nada más. Ya que está caliente ponemos a freír los huevos. Los ponemos a fuego mínimo. Y bueno, ahora vamos a armar estos deliciosos huevos divorciados. Aquí tengo las tortillas. Agregamos los frijoles de refritos en la mitad para divorciarlos. Y ya está caliente. Salsa verde y salsa roja. A cada lado. Un poco de quesito a los frijoles y los totopos. Espero se animen a hacer esta deliciosa receta. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.